Mi nombre es Juan Carlos Areán, soy experto en violencia de género. Vivo en los Estados Unidos y llevo trabajando ahí 26 años este tema. Y he sido invitado ahora por la Embajada de Estados Unidos en Uruguay. He venido tanto a compartir como a entender y aprender lo que está pasando aquí. Una de las preguntas que me han hecho en varias presentaciones es si la violencia de género se da más en ciertos sectores socioeconómicos que en otros. Incluso me han preguntado directamente que en los Estados Unidos si hay etnias o razas donde se da más que en otras. Y la respuesta es no. Desgraciadamente la violencia se da en todos lados, en todos los diferentes niveles socioeconómicos, en todas las razas, en todas las etnias. Y quizá se manifiesta de diferentes maneras, quizá se reporte más en ciertos casos que en otros. Por ejemplo, en Estados Unidos, los afroamericanos llaman menos a la policía porque tienen miedo a las consecuencias a veces, ¿no? Los latinos también. Pero eso no quiere decir que no se dé. A veces la gente que tiene más dinero también dicen que tienen más que perder las víctimas y denuncian. ¿Verdad? Entonces, lo importante del mensaje es que no, esta violencia se da en todos lados y es un mito pensar que nada más se da con la gente pobre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!